¡Hola! Vamos a jugar más Call of Duty porque sí, me he personalizado dos clases, pero no tengo una mierda de desbloqueado. No he jugado nada más que lo que jugué ayer y lo que jugué ayer un poco antes del livestream. O sea que realmente no tengo desbloqueado casi nada. Me he hecho uno que va con escopeta y otro que va con su fusil y el cuchillo táctico. Lo que pasa es que hay una cosa, armas. El cuchillo cuerpo a cuerpo tengo que cambiar de objeto para poderlo utilizar. Luego hay más cuchillos también y más movidas, pero ¿no hay forma de utilizarlo cuando haces el cuerpo a cuerpo sin tener que cambiar de arma? ¿Es alguna ventaja a lo mejor de las armas? No estoy seguro. Eh, armero. Creo que me he desequipado lo que tenía puesto, maravilloso. La había puesto en puñaduras y mierdas, que no es lo que hacen, pero da igual. Uh, todo que sí. A lo mejor alguna de estas ventajas es lo de poder utilizar cuerpo a cuerpo, no lo sé, pero ojalá. Va distinto a como recuerdo yo a lo de hacerse las clases esto del Modern Warfare. Ahora tienes que coger equipación, que es lo que te da las ventajas. De hecho los iconos esos son como los de las ventajas clásicas. Pero de nuevo, tampoco tengo muchos activados, no tengo muchos desbloqueados, así que es lo que hay. Tengo los que tengo. Esto de la máscara táctica no lo necesito para nada, creo. Ah, es que me puse el chaleco de ingeniero que te da dos equipos. Vale, no tengo otra opción, entonces, pues ya está. Ah, no, sí, está con las cosas equipadas, vale. Qué maza. Eh, pues voy a hacer partidas rápidas y luego si eso a lo mejor haré zombies. Es que el modo zombies lo intentaré meterme yo solo esta vez en lugar de con compañeros para tener libertad para ir a donde yo quiera. Porque ya digo, sin comunicarme con la gente, pues es complicado. Eh, partida rápida. Y ya está. A ver si sale algún mapa que no viera el otro día. Aunque los vimos casi todos. No recuerdo así muchos mapas que hubieran faltado jugar ayer. En un ratete vimos... Ah, es que estuvimos un ratillo con tontería haciendo esto, pero bueno. Call of Duty, de nuevo. Esta vez intentaré coger mis armas personalizadas para desbloquear cosas y todo eso. Pero... Probablemente se resume en intentar acuchear a la gente. Ahora sí que tengo un cuchillo. Uh, este... Uh. Ah, sí, dejé el sonido activado. Disfrutarlo. La gente quiere high rise, qué raro. Dominio. Tengo que quitar esas opciones. No quiero jugar dominio. Hay uno canturreando bien. 10 de 10. Además hoy es sábado. Hoy van a estar los niños rata, definitivamente. Estos con micrófonos de A duro, el micrófono. Pues están en Playstation. ¿No tienen un micrófono oficial que te venía con el mando o algo así? ¿Por qué la gente me ha hecho... Cosas de fondo y mierdas raras. Creía que el micrófono que venía era bueno. Me gusta este tip, pero tengo que desactivar los modos raros. De verdad, solamente juego a esto. Para no pensar. Así que, oye, literalmente. O sea, tengo medio cerebro, sí, eso. Atendiendo al juego. Si tenemos algún momento para en el chat hablar de cosas que no tengan absolutamente nada que ver con lo que está pasando en pantalla, es ahora. Es crossplay. Dejan jugar con los... No. Estoy casi seguro de que me equipan con gente que utiliza mando, porque cuando te pones en PC, porque yo estoy jugando en PC, pero cuando configuras en PC tus prioridades al principio, si le das a jugar con mando, yo el ratón no lo puedo usar para apuntar ahora mismo. ¿Lo ves? Teclado y ratón desactivados. Y si hubiera puesto... No tengo granadas... ¡Ah! No tengo granadas letales puestas en esta clase. Pensaba que sí. Ah, no, creo que me he puesto una ventaja, que podía ponerme dos granadas tácticas en lugar de granadas letales. Vale. Fallo mío. Te he puesto unas minas que no sé cómo van. Tú sigues ahí arriba, ¿eh? Guayba. Pero creo que la granada ha salido, ¿no? No sé la cosa que he equipado, si es la mejor del mundo, pero bueno. Pero creo que no me sale casi nunca nadie con ratón. Creo que los grupos los busca también por el tipo de control que hayas puesto. Me he vuelto loco o está más alto esto que ayer. Yo debería tener ventajas tipo fantasma y esas cosas. O sea, no debería verme el radar, me parece. El UAV. O tal vez sí, porque ese tío salía ahí muy disparando. Me he puesto un cargador más pequeño, pero que me permite recargar más rápido. Porque tengo mucha manía de recargar cuando no hace falta. Aún así, esas balas estas me hubieran venido bien para ese combate. Porque he fallado. Todas. No habéis visto nada. Nada de nada. Guayba. ¿Queda el otro aquí todavía o no? No. ¿Me vais a tener que dejar después esta partida? Creo que se ha subido el volumen. ¿Puede ser que tenga que bajarlo cada vez que se abre el juego? Espero que no. Ok. Dejadme un segundo. Estoy seguro que estás más alto ahora juego. ¿No? Pues entonces estoy loco. Perdona. Qué curioso. No puedo mover el ratón, pero puedo disparar con el ratón. Estoy recargando. ¿Por qué me parece... que está el volumen más alto? Estoy todos locos. Está bien nivelado, ¿no? Yo creo que sí. Pues nada, nada. Ignorarme. Es paranoia. Paranoia. Súper paranoia. Infiltración fenomenal. Mal sitio. Nadie arriba. Sí, hay alguien arriba. ¿Cómo no va a haber nadie arriba? Estaban en el dormitorio. Salvarme plantas por aquí no puedo entrar. Vivero. Veo a gente por allí. Lo cual quiere decir que están saliendo por aquí. Vaya, pero no esperaba que hubiera dos. El enemigo está asegurando bravo. Oye, por cierto. ¿Y qué ha pasado con la gente que estaba en chat de voz? Quería seguir oyéndoles canturrear. Deben estar en el equipo enemigo, ¿no? Vale. Oh, Dios. Han matado a He-Man, ¿no? A Skeletor. Sigue siendo un poco ridículo. Detrás mío, imbécil. ¿Sabes qué? He preparado música para el modo zombies. Música del modo zombies. Pero a lo mejor lo voy a poner en los combates normales también. Sí, es la guerra. Hay que tomárselo muy en serio. ¿Por qué siempre está detrás? Ah, ahora entiendo por qué siempre está detrás mío. Porque vive en esa esquina el cabrón y no captura. O sea, lo que se hace en el Call of Duty. Voy a irme a la zona, pero no la voy a conquistar. Voy a monear para matar gente. Que es igual de frustrante cuando hacen tus aliados que tus enemigos. O sea, todo el mundo. Hay más gente que en la guerra hay. Guaj. Se me ha olvidado la estrategia. ¡Sorpresa! ¿Nadie? Sorpresa 2. Lo sabía. ¿Quién choca? ¿Quién choca? ¿Quién choca? Se me olvida que tengo esto a posta para defender zonas. Si no lo uso. ¡Susto! Es un aliado. No, 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 no. Aquí no hay nadie. Nadie, te digo. Ay, Dios. Tenía ventajas que no estoy usando. ¿A que sí? Perdón. Quería apoyar el arma, pero no me sé los controles. Sé que hay uno por ahí. Pero no lo veo. Está en la piedra. Agachado. Ni lo había visto. Vale. Usar ventajas tal vez. Detienen a ti en particular. No está la gente junta. Algo tenía que hacer. No tenemos B. Eso es malo. La gente que va con cuidado. No lo entiendo. Ah, vaya. Si la cosa es ir corriendo y tener suerte y tener dos compañeros a tu lado. Con suerte. Y ya está. Ir lento es para los cobardes. Aquí la muerte literalmente no tiene repercusión negativa. Au. Aunque duele. Pero guay va. Y yo que quería usar el cuchillo. Pero claro, en modo conquista este salvo que esté la gente ahí en las esquinas y pueda aparecerles por la espalda. Por ahí no viene nadie. No sé por qué lo he hecho, pero bueno. Ahora. Tengo un plan. Voy a defender la zona. Que no se diga, pero lo haré de la única forma que sé. Guay va. Porras. Esperar, esperar. No vayáis a conquistarme. Están yendo a conquistarme. Aquí. Este es el rinconcito. Mira, estoy disfrutando del juego. Estoy campeando. Pero no veo tanto como recordaba. Veo el objetivo, pero veo justo el objetivo. No los alrededores. Esto es aburrido. Sin embargo, divertido a la vez. ¿Dónde se ha ido? Era un fantasma. Nunca estuvo allí. Nadie se lo espera. Otro UAV. Están por la casita. Están queriendo venirme. No, van a dar la vuelta por al lado. Seguramente. No, están por dentro. Pero por abajo o por arriba. Eso responde a mi pregunta. Eh, espera un momento, espera un momento, espera un momento. Sin cambiar de arma. ¿Estoy usando el cuchillo o estoy usando el arma? Estoy usando el arma. No vale. Tan, 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 tan. Voy, va. Por lo menos se mata a alguien al cuchillo. Ya me vale. Susto. Vamos a hacer. O vamos a ver. Que lo están conquistando ya. Si no los matan. ¿Quién necesita poner mirillas? Yo no. Ahora sí que soy uno de ellos. Me quedaré en la esquina behind the mustons. Quita, que estoy disparando al de atrás. Colega, que no veo. Munición escasa, tengo la solución. ¿Qué hace ese dentro? Da igual. No, era mío. Estoy esperando a que vengan agazapado. No, no vale. Me la están robando. Vale, un momento, voy a usar ventajas. ¿Cómo se usa esto? Atacaré A y C. Y el camino de C a B. He hecho algo. No sé el qué. Creo que es la primera vez que uso esa ventaja. Eh, que te den a ti en particular. No, lo han matado. Tenía que haber cogido a alguien que estuviera más lejos. Ese estaba por aquí. No se esperan al alien en las tuberías. Agua. ¿Vamos ganando? No, vamos perdiendo por mucho, además. Fantástico. El principio ha sido bastante malo. Debo aceptarlo. Macho, nunca podemos tener B, eh. Nos lo quitan en 0,5 segundos. Pero no será ese. Va a ser el otro. Me vale. Si mato tanto como muero, me sirve. Tengo un plan para atacar. Seguirme, guay, va. Granada random. Granada random. ¿Por qué poco? Estaba recargando todavía. Pensaba que había terminado la animación. Lanzando granada. Hemos asegurado dos objetivos. Tío, te he dado en la boca. Podría dolerte, por lo menos. Estos respawns, macho. Me están lanzando granada. Me están desde... Está lejos, de todas maneras. Hemos perdido, da igual. La granada que tengo es una especie de mina que creo que lanza granadas cuando se acerca a alguien, pero no parece que resulte muy efectiva. Debería cambiármela, pero es que tampoco tengo mucho donde elegir. También la ventaja de utilizar dos tácticas me la tengo que quitar porque yo quería tener un mortal, ¿no? Solo tácticas. Pensaba que eran dos tácticas más, luego granada letal. Toma, cinco defensas, dos. Uf. Ah, no, pero he matado más que muertos. Entonces, vale. Y tampoco hemos quedado tan mal. Ahora, ¿dónde...? Por ejemplo, en nuestro equipo tenían al tío que canturreaba. No podemos combatir contra eso. ¿Qué quieres que te diga? Estaba claro desde el principio. A ver. Primero. Mealo. ¿Cómo me quito la ventaja de utilizar dos cosas? Velocidad de cambio de arma. Aunque no lo cambio mucho de arma. Táctico. ¿Eh? Perdona, ¿no es esta la ventaja? No. Lanzas equipamiento más lejos. ¿Cuál es la ventaja que me he puesto que no? Ah, es el chaleco de ingeniero, ¿verdad? No. Reduce las granadas cegadoras. Prefiero la potencia de antibombas. No, la verdad es que no. ¿Cómo me he puesto yo tener dos equipamientos tácticos en lugar de granada y equipamiento táctico? Porque no estoy seguro. Ah, colega. Es, sí que es el chaleco de ingeniero. Es que no había mirado abajo. Vale. El equipamiento táctico esto la verdad es que me ha dado... Furia de combate. Y Claymore. Ala, ya está. Mejor. Arreglado. Creo que es la mejor opción. Tírale. Ah, sí, no. Esperad un momento. ¿Qué preferís? ¿Así o vamos a poner música? Que técnicamente es música de Call of Duty porque es la lista de reproducción de las canciones de los easter eggs, de los zombies, de los Black Ops. Pero bueno. Esto como es parte de Call of Duty. Creo que no hay problema por ponerlo... Por poner estas canciones. Así que lo voy a poner. Porque hay algo de música de fondo. Que es que si no, no sé. Lo voy a poner flojito. Pero algo hará. Espero que se oiga. Es que no sé. Quiero música de nuevo. No estoy... Bueno, si estoy infiltrándome. Pero no me lo estoy tomando en serio. Y música es mejor que no música. Y no estaba buscando partida. Pero me acabo de dar cuenta que acabo de ocultar el chat. Ahora lo veo. El de buscar los hobbies en Isengard también... El de llevar los hobbies a Isengard también es bueno. ¿Se oye la música? Sí, ¿no? Espero que no esté muy fuerte. La he bajado para que tampoco... Sea muy distraiga mucho. Luego de todas formas ya miraré para YouTube a ver si tengo que nivelar el audio. Porque siempre es un problema macho lo del audio con los live streams. Aunque a lo mejor no podremos oír a la gente cagándose en tus muertos en ruso. Tío, hay personajes muy turbios. ¡Ah, mira! Rundown. Voy a poner solamente combate por equipo. Yo creo como... Quiero de nuevo no pensar. Tener que confirmar las bajas es mucho trabajo. Ok. Por ahí no es. La gente está confirmando bajas. No lo puedo creer. ¡Mío! Aquí hay muchos sitios para poder campear técnicamente. Y para poder quedarse agazapado en sitios extraños. Lo cual es bueno. Hace mucho que conozco este mapa hay un tío arriba mío, ¿verdad? Sí, y él también lo sabía. Mucho trabajo correr hacia la chapita. No me extraña que la gente luego no lo haga. Aquí es zona de campear por arriba. Me pregunto cuántas Claymore habrá una mía. ¿Esto no es una Claymore? Oh, porras. Toma, Claymore. Ah, estoy furioso. No sé qué he usado. He usado lo de tener más estamina y no sé qué. No veo a nadie. A ver. Sé que me has visto. Sabes que yo te he visto a ti. Pero sabes esto. ¡Baj! Si apunto, a lo mejor. Nadie se espera el salto de... De la trucha salvaje. ¡No! Casi lo rajo. Ah, ¿por qué poco? Debe tener escopeta o algo. Me ha matado un... Tengo otra clase con escopeta. Podría usarla, pero... En este juego no sé cómo de buenas son. No las he probado aún. Hay como 100.000 chapas aquí. Ah. Me he visto. Y sé que me has visto porque eres un camper asqueroso. Y eso quiere decir que te voy a rajar. Macho. Tengo la puntería en el culo. Esta vez puedes vivir. Cargando. Tenía que haberme comprometido. E ir a rajar. Se han cometido errores. Aunque también me matan en 0,5 segundos. ¿Estás campeando? ¿Estás campeando? ¿Estás campeando? ¿Estás campeando? No. No está campeando. Sé que estás por aquí. Me están dando. Alguien, 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 alguien. Faj. Cuchillo. La gente está medio campeando. Eso es buena noticia para mí. No, 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 no. Ignorar eso. Ignorar eso. Cata crocker. Y ahora es cuando no. Qué cabrón. Estaba agazapado. Behind the musgo. Solicito un vuelo de reconocimiento. Demasiada gente. Ignoremos todo esto. Mía. El oso. Está un perdiós. Sabía que esto tendría que ver con los zombies. Corre. No mires atrás. No mires atrás. Dos juntos. Porfa, 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 porfa. Me vale. La gente macho va muy separada. Está detrás. Hay alguien detrás mío. Joder. No me des esos sustos. Yo soy el que tiene que dar sustos. Vale. Cosa que sigo sin saber qué hace. Ahí, ahí y ahí. Efectivo marcado. Solicito misión de ataque. Vale. El carro que el enemigo lidera. El tiempo apremiado. El tiempo apremiado. Sustaco, macho. ¿Qué hacéis ahí? Los dos, macho. Cuál niño rata. Se nota que es sábado. Están rateando. ¿Qué arma lleva ese tío? Eso es... ¿Un Fushee? Me tienen enfilada. ¿Cómo correr? Debe tener buen ventaja de correr más. Va como más rápido que yo. A ver si desbloqueo las cosas. Ignórale. Si le ignoras a lo mejor se aburre. Au. Está la gente campeando. Sigo sin comprenderlo. Tío, es que además la gente se pone a campear en baja confirmada, que es lo más sinsentido. No vas a poder coger ninguna chapa. No me subí la... Tengo que mirar las opciones para subirme un poquito la... La... Precisión. O sea, el movimiento de la cámara y eso. Infiltración. Tiene que haber gente campeando por aquí, vamos. Me juego lo que quieras. Tal vez no. Jo. Vale. Sé que me habéis visto, pero podéis hacer como que no. Au. No pueden. Venga. Si le tenía en la cabeza. Él me ha dado en la cabeza. Yo pensaba que le había dado en la cabeza. Me ha apuntado. Aquí no hay nadie. Espera, que tú eres enemigo. Me estaba marcando la torreta liada. Y pensaba que es que era una liada. Puede que me haya matado dos veces el mismo bombardeo. Por respawner rápido. Pero aquí no se confirma nada ni nadie. Cambio de cargador. Yo que... ¡Aaah! ¡Hijo, tío! A ver. La he enviado bien cocinada. Puede explotar en todo el aire en mi boca. No ha llegado a tocar el suelo. Pero bueno. Me confirmo y niego y... Me voy pa' bajo, pollas. No me gustan esos puentes. Algo ha explotado cerca mío. Creo que eso es malo. ¿O no? ¿O sí? Necesito un camino rápido pa' salir de aquí. Escalar el muro. Voy a ir pa' arriba otra vez. Había gente antes. Puede seguir habiendo gente ahora. Random. ¡Joder! Menos mal. Pero podría haber más que un alguien como antes. Oye. ¡Ah! ¡Ah! Interesante. Suponiendo que esto sea tan gratis como parece. Tío, me extraña que no haya gente por aquí. Estamos todos perdidos. ¿Por qué a mí? ¿Tenés otro más cerca? Ahí se ha inflado ese. Me vale. Creo que el volumen del... La música está bien con el juego, ¿no? Mientras oigan los disparos pa' yun pa' yun tampoco es que hay nada más importante que oír. Bueno, podría ser peor. Bueno, podría ser peor. No sé qué mierdas estoy desbloqueando. Lo del pase de batalla todavía es un misterio para mí. Me dan cosas y digo, ¡poh, vale! Y esto... Hay alguna forma de ver las futuras recompensas, por hacerme una idea de cuánto nivel tengo que llegar. Que es máximo nivel 100, ¿no? Tendré que llegar hasta el 100 para desbloquear todas las armas, seguro. O sea, que aún queda. También creo que tengo nuevas skins de personajes, pero es que me da... No sé cómo cambiarlas. Operadores, vale. He desbloqueado algunos. El de la barba. Equipar. Estos me da un poco más igual. Nicky Minaj, obviamente. La verdad es que es Skeletor, pero es que es muy ridículo. Ahí sí que tienes que dar el cante. Dominio. ¿Por qué no he desactivado dominio? Que a veces está bien, pero en estos mapas se me hace raro. Jugar dominio. Los conozco demasiado de ir por ahí dando vueltas como un loco. No soy de defender puntos. No quiero defender puntos. Pero tendré que hacerlo. Estamos cerca de A, supongo. Ah, esta partida es verdad Hostia, este va a ser difícil de Defender ¿Escudo tienes? Está loco Tienes la misma idea que yo Venirme por aquí por el lateral ¿Por qué estás como ardiendo? Pregunta tonta Vale, aquí está B Aquí normalmente es por donde me voy yo cuando quiero hacer envolventes Si de repente aquí hay un punto Pues eso es peor ¿Por qué coño? Me tomo la... No quería hacer eso Ah, aquí no hay nadie Aquí no hay nadie, nadie te digo Nadie, nadie, nadie Nadie es quien ha venido a ayudarme aquí Uh, se podía subir ahí arriba Ahora que me acuerdo Te he visto, te he visto, te he visto Tú también me has visto, tú también me has visto Pero yo te he visto más de él, sin embargo No lo había visto Tengo la estrategia que decir Que si me los pido, que me toca matarles A mí y a ellos A lo mejor me dejan ¡Qué cabrón! Subirse ahí arriba Nota mental Debería No, no se puede Por lo menos no se puede quedar fácilmente ahí Subirme a los sitios es divertido Ojo Hubiera sido más divertido si hubiera matado yo a ese Vale Mala idea Hay mucha gente Iba yo emocionado con el cuchillo No sabía que estaba ya en B Necesito armas de más larga distancia Pero es que entonces no puedo ir de cerca Como me gusta ir Ah, aquí estaba C Primera vez que vengo Au Guaj Definitivamente lo he defendido yo Defensa U Ah Defensa Susto ¿Eso era alguien? O era un matojo Buen trabajo Dar una vuelta Ah, sí ¿Ves? Nuestro ¿A quién estaba queriendo emboscar yo entonces? A ti Y a ti Ha sido apostar Ahora tú ves y remátalos Yo me he chupado el dedo un rato aquí hasta que me cure Vale, esta zona es peligrosa Espera, tú no eres aliado Joder, macho Siempre me doy cuenta tarde No, no, no Recarga, recarga Estoy en casa Estoy en casa Buen trabajo Ahora es cuando voy a hacer el camino a B Que definitivamente ahora sí que no es nuestro Susto Ah, aquí lo he salido Ahí hay alguien Asómate un poco más a la ventana Le he asustado Asegurando objetivo Asegurando objetivo bravo El enemigo ha tomado dos objetivos Paseos con ellos Ah, aquí lo he asustado Ah, no me copiéis Nooo, no me opiéis Soy mortal No puedes tocarme No puedo hacer lo que yo tampoco Pero bueno, no hablamos de eso Alá, aquí lo he asustado Alá, el tío del escudo Se convirtió en chocapic Igual que yo Esta es la buena Buah Dejarme, seguirme Ataque salmón 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 No Creo que donde pongo las Claymore Ahí no vale para nada Nadie viene por ahí Ya si me hago una triple Solo a cuchillo Ojo El último a lo mejor Ha sido tener un poco Demasiada fe Pero había que intentarlo Ya que estaba No puedo dejarlo a medio Ah, tío Dejarme acuchillar ¿Por qué nadie me deja acuchillar? Veo a la gente de espaldas No puedo evitarlo Pues sabes que va a merecer la pena Lo de cambiar de arma más rápido Para esos momentos de cuchillo Ahora debería estar dando la vuelta Por un sitio donde no suele ir Casi nadie, espero Me has obligado a disparar No te lo perdonaré Está el tonto ese Con las balas de colorines Jo, tío No hagas eso Porque estás campeando El punto que no tenemos Sigue envolviendo Paso número uno Envolver Paso número dos Interrogación Paso número tres Profi Barra cuchillo Esta zona es buena A la gente le gusta ir de espaldas A mí O sea, abajo no lo conocía De aliado o enemigo ¿Y la gente? Había gente que acuchillar Y luego ya no había nadie Lo ven para acá No era mentira Era broma, era broma ¿No te habéis tomado una broma? Au Necesito pillar a los que se intentan ir Alejados del grupo Como yo Y acuchillarles Solo quiero acuchillar Ay, Dios Sí, tengo un OV Y aquí hay alguien Hay alguien por aquí Lo noto Lo huelo Lo siento Pero más lo va a sentir Ignorar que alguien ha estado en álida ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué tanto odio? Yo solo quería acuchillar Yo solo quería acuchillar ¿Por qué no me dejáis acuchillar? ¿Por qué no puedo acuchillar? Ah, porras Demasiado rápidos esos respawns Eh, vamos ganando No sé cómo He tenido miedo a mis pruebas pisadas en el agua Quiero decir Acabo de alertarle Tenía que haberse acuchillado Por campeara Por ahí hay alguien Por que ha muerto un aliado ¿No? ¿Ok? ¿No? ¿Tal vez? Vale Tengo la puntería de orto Espera que carguen Gracias Te he esperado Necesito reconocimiento encima No hay nadie Sigo poniendo aquí claymores Que nunca funcionarán Pero bueno No Que ahora seguro Que estaban apelotonados En algún punto La gente con sus mirillas y sus cosas Pues solo tiene nivel 10 Pero el símbolo es distinto No sé Eh, 20-11 no está mal No está nada mal Pero creo que voy a quitar No, ¿sabes qué? Voy a dejar dominio La gente le gusta quedarse En los puntos Moneando Y por lo tanto puedo acuchillar Acuchillar Te digo Acuchillar es bueno Se obtiene comprando el pase de batalla Mira, lo ponía ahí arriba Esas recompensas Solamente desbloqueo Las que son gratis, macho Pues es el pase de batalla Más tacaño Que he visto en la vida No pienso comprar el pase de batalla Gracias Terminal Ah, pero es Todos contra todos Interesante Interesante de verdad Más acuchillar a la gente puede Hay uno de Helsing Tío Demasiada movida Eh, mira Sí que estoy jugando con gente contra ratón Y te clavo ahora Uf Voy a morir mucho Han salido los niños rata de verdad Los que tienen ratones Y hay uno jugando en Playstation Con ratón y teclado Se pueden poner cosas por USB Supongo Pero Más cuchillo Gracias No necesito nada más Aunque aquí va a ser un poco más complicado Con todos los pasillos que hay Pero bueno Se intentará Me voy al avión Porras No, 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 no Me da igual Lo he acuchillado Con eso me sirve Anda, ya estoy en el avión Tengo un sitio Ay, porras Aquí no hay Si hay alguien, sí Alguien que no soy yo Cuando lo ves es demasiado tarde Eh, subo de nivel El coche No, tío Ese giro misterioso ¿Por qué? ¿Por qué tanto odio? Ah, de verdad Tengo claymores Se estaba disparándole Entiendo Eh, a ver Helsin Lo había matado mi claymores Que puse al azar Hablando de eso Claymores aleatorias Pueden servir Que raro que no haya nadie aquí campeando Me tendría que haber comprometido al cuchillo O a disparar desde lejos No es el término medio raro Por lo menos tengo la excusa Niño rata, 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 rata No rata Pero hay alguien por aquí Tío, vas a tu sitio de niño rata O que Necesito el cuchillo El cuchillo no hace falta recargarlo No lo puedo creer Segundo Segundito Ya te han matado Mi claymores sigue ahí En teoría Ahí está bien Yo no sé si debe tener los pasos silenciados o no Hay demasiada gente Me roban mis muertes Necesito ir más aleatorio Creo que la estrategia al cuchillo No va a funcionar Que raro que no haya gente en el avión Eso es un punto de interés Hay alguien por ahí dentro Lo he visto No sé si habrá salido fuera O que habrá hecho Mal momento ¿Sabes qué? No sé si estoy súper enamorado Del cargador pequeño Se recarga más rápido, sí Pero Detrás mío, imbécil No hay nadie Toma Iba a decir Aquí no suele haber gente Pero parece que sí Porras No sé dónde estoy Ah, pero este sí Estos respawns Son un poco criminales Es que claro Siempre hay alguien detrás No puedo perseguir a casi nadie Este sitio es la más cerdo del mundo Siempre que no vengan por delante, claro Pero cuando suben las escaleras Le pillas Cien por cien de las veces ¿Qué haces? El tobogán sirve para bajarlo así Uy Tiene que haber venido con el cuchillo Detrás mío No falla Tío Si acabo de aparecer Dejarme cero según Con el cuchillo Esto no pasaba Me han puesto un respawn de mierda Pues Muero Jodio macho El tonto el Helsing este Tirado por los suelos Siempre ¿Sabes dónde no mira nadie? Aquí Aquí sí que es donde no mira nadie Además puedes disparar ahí Pero necesitaré un arma un poco más largo al alcance Estoy rateando Mira eh mamá Me aburro Jodio Qué susto Me vuelvo a mi A mi A mi sitio No Helsing No deja el suelo Que esta vez te conozco Cabrón Nada de tirarse tanto al suelo Estoy pegando cuerpo a cuerpo Y no salía el ataque No puedo creer siempre en los pizcajos Oye Eso ha sido muy falso ¿Qué arma llevas? Llevas dos pistolas Eso me gustaría hacer a mí también luego Macho No entiendo como La gente inmediatamente Se tira al suelo Mientras sigue disparando Por delante y por detrás Ese cadáver es fresco Solo una vez más Me has visto eh ¿Me habrá visto? Sí Pero da igual porque tenía otro por detrás también Yo solo quiero rajar Es tan malo mi crimen Encima le da una muerte Doble a ese tío Porque En todos los contratos A lo mejor rajar no es la respuesta Pero podría serlo Llevaba como media hora sin matar a nadie Hellsing Toma este único punto débil Te gusta el suelo Por lo menos le he rajado Me vale Me han dado un logro de cuerpo a cuerpo Pero macho Que yo estaba nuevo Y a ti te toca ¿Cómo puede ser que tengas yo menos vida que tú? ¿Sabes por dónde no vengo nunca? Por aquí Y a lo mejor podría pillar a alguien De los que se quedan por este lado Te visto, te visto, te visto Te visto, te visto, te visto Te visto, te visto Te visto, te visto Te visto, te visto En el culo He decidido que esta es mi territorio de caza He decidido que viene por el lado que no miraba Tío, ¿qué coño me ha hecho ahí la mirilla? Se me ha ido peligro que era solo ¡Eh, cuarto! No está de todo mal Uf, 26 No, aún Tenía que matar bastante más Va a quedar tercero Me ha hecho veces así Chupar el suelo Buen Helsing Por la mitad, literal 0,83 Eh, no es lo mejor del mundo Pero he rajado algunos Y eso siempre es bueno Ah, me han dado un banner de rajar gente Y eso siempre es bueno también Algo es algo Eh, Dios, mira Experiencia que no me van a dar Gracias Pase de batalla ¿Por qué tengo que ver esto cada vez que termino una pelea? Además ¿Por qué tengo 10 recompensas? Si lo tengo puesto en automático Creo Lo del pase de batalla Está puesto en automático ¿Qué quiere decir esas 10 recompensas? Eh Ya lo miraré De nuevo No pensar Es bueno El siguiente todos contra todos Debería hacerlo con escopeta Quiero subir una escopeta que tengo por ahí Bueno, literalmente la única escopeta que tenía desbloqueada Pero bueno Me gustaría ir con escopeta Pero no sé cómo de útil es en este juego Dominio Bueno, rajar Rajar Dominio significa rajar Eso es bueno Ah, no Es Esta partida es la grande Ah Pero es dominio A lo mejor sí que puedo rajar aquí Es la embajada esta Eh, mira Uno va de ninja ahí con dos katanas Eso es lo que debe bloquear A ver Supuestamente hace más daño que el cuchillo Pero El cuchillo mata de una No sé cuánto más daño quieres hacer Me voy a ver No debería ir a ver Me voy a ver A poner una claymore random Y a irme por otro lado No con el cuchillo directamente Que aún hay gente por aquí No has visto nada Tú no has visto nada de nada Se ha visto, sí Debo apuntar Estoy acostumbrado a otros juegos que no hace tanto falta apuntar con la mirilla Y digo Oh, estoy de cerca con un arma de cerca Pues Algo le hará No Ahí va Necesito buscar algún sitio para rodear Es literalmente mi única salida Pero este mapa no es circular Son literalmente tres líneas Tengo, lo tengo Es mío, 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 mío Mío, 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 mío Mío, 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 mío ¡No! No me... Se me ha debido acabar el sprint justo cuando me quería agachar Para hacer lo de deslizarse Que a lo mejor no me acierta Y me he quedado ahí mirándole Agachado Pero es que el cuchillo Por la derecha no sé yo si hay suficiente espacio para Pillar a la gente de improviso No has visto a nadie No podéis acertarme Si puede el subcompañero, sí Matando con las armas desbloqueadas accesorios Sí, pero ¿cómo desbloquear armas nuevas? Subiendo de nivel Fácil Mmm, señal, eh Podría subirme ahí He visto Y prefiero no ir por ahí Oye, estas ventanas no... No ¿Dónde? Lo he descubierto Veo que explotan cosas Y no sé por qué Y me inquieta Soy un poste Tengo que acostumbrarme a hacer lo que hace la gente de agacharse Yo no... No gasto de eso Yo soy más de deslizarme Oh, guayba Anda ¿Se puede ir por aquí? Infiltración Fenomenal Debería dejar de celebrar la infiltración Antes de que me infiltre De verdad En otras palabras No equiparme el cuchillo Cuando ya pienso que estoy ahí dentro Pero no estoy realmente dentro ¿Sabes qué? Juego ¿Habéis visto un láser verde? ¿De verdad? Vale Se ha renderizado a través de la pared de forma extraña Y me ha dado la pista Si no hubiera muerto Tío Cuerpo a cuerpo a lo mejor no sale bien deslizándose Porque está intentando hacer cuerpo a cuerpo para terminar No me preocupa Aquí va a ser la Claymore Bonito culo Bonito tú Guay Mierda Deslizamiento Gana Asalto Croqueta Lo sabía Pero no quería creerlo Te vayamos a hacer Vamos a hacer Coño Si es que nunca vamos a hacer Vale Van a venir por ahí Cuando capturas Tú solo tarda media hora Sabes que vas a venir por aquí No sabía que había poses Interesante Nuevo objetivo adquirido No has visto nada No has visto nada Mierda ¿Con qué? Me ha disparado con un fusil Eh Joder Justo hace y capturan Es que no falla Vale Buena Me han explotado según llegaba Ah que es que teníamos un enemigo arriba Concepto Pues vamos a infectarnos en Charlie Ahora que sé que puedo acuchillar a la gente por detrás Y me dan recompensas de vídeo Mi Mi pasión por la causa ha aumentado Hola ¿Me recuerdas? Mereció la pena Tío ¿A otra vez? No me lo puedo creer Se infiltran mejor que nosotros Está en el tejado seguro Siempre está en el tejado Pues no Un aliado los ha matado Guay ¿Se podrá subir por aquí? No Vale Tenía que comprobarlo Ya estoy No me gusta que llevan misiles cada dos por tres Me inquieta Por cierto No sé qué ha pasado con la música ¿Se ha debido de tener? Vamos Ah no Vamos ganando Pensaba que hemos perdido Porque C casi siempre lo han tenido ellos Ellos alguna vez han tenido A No No estará ya otra vez No vale Pero debo Debo ir a mirar siempre Estoy obligado por contrato Tío ¿Qué ha pasado con la música? Así no me luce lo mismo Estúpido YouTube Con quitar las listas de reproducción a medio ¿Eh? ¿Lo estás mirando? ¿Tú o no? Pues tú déjalo Coño Yo lo mío Hola ¿Me recuerdas? ¿Por qué siempre vas aquí? ¿Por qué? A lo mejor no es el mismo Pero parece el mismo Te lo juro La puta gente Que no vayas a cuerpo a cuerpo Contra mí Te estoy diciendo Ah sí C Tenemos que ir a C Hola Estoy definitivamente en C Me aparece un punto rojo Por ahí atrás Ah no Era mentira Estoy loco Bueno da igual Tengo un misil de crucero Eso es que mata a alguien con la clay Solicito misión de ataque ¿Tú quieres atacar A? Me parece muy mal Bueno y ahora a lo que hemos venido He cogido mi camino Y mi camino es Me parece que he visto a alguien entrando por aquí ¿Alguien? No, 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 no He salido Tío He dejado que dispara Pues ahora que estaba muerto Mi música Hay gente arriba otra vez Tío No me lo puedo creer Hay dos además Ese tío va a volver a ser rajado Antes de que termine el día Ah, sí Ah, ¿por qué no? Mierda Lo de la generalidad Debería ponerme una cegadora La verdad es que las cegadoras son útiles O aturdidora, vamos Cambiemos de estrategia Cambiemos de sitio Necesito más logros de cuerpo a cuerpo ¿Habéis matado al que estaba por aquí? Vale ¿Qué arma es esa? ¿Qué coño? Oye, eso no vale Tiene un arma que es un robotico con busca Me hace la contra Están arriba, están arriba Vaya que si están arriba Siempre están arriba Siempre estarán arriba No De todas formas vais perdiendo Defenderse no sirve de nada Pero Quiero infiltrarme una última vez Hay gente que rajar Gente que rajar Te digo No me cogerás vivo Alá es grande Corre, corre, corre ¿Puede que haya sido la última muerte? Uhhh Hola Buenas patillas Quiero ser el último en matar Jo Yuuu 19-15 No está mal Además el que más gente ha matado Muchos de ellos a cuchillo Bien, se puede ir a cuchillo Con eso me vale Aunque lástima que te tengas que equipar como primaria Dejándote súper vendido Pero merece la pena Y ahora Youtube, tío No me quites las canciones No seas mamón Se ha pausado el vídeo ¿Quieres continuar? Que sí Asco de Youtube, tío He desbloqueado cosas del cuchillo Bien Le podría poner un camuflaje a lo mejor Vale Todos contra todos Vale, escopeta Voy a intentar escopeta esta vez Cuchillo en todos contra todos He decidido que no funciona en Quarry Hostia En Quarry Todos contra todos Va a ser un caos Eh Gente, hicieron tonterías por el micrófono Todo está saliendo a pedir de Milhouse Escopeta Ah, empiezo cuando un tío ya va con 11 Entiendo No hay nadie aquí Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Te digo Vale, la escopeta ahí no ha hecho ni el huevo Bien, bien Alguien está comiendo doritos en el micrófono Perfecto Esta es la auténtica experiencia Call of Duty Y detrás mío Bien, se me había ocurrido A lo mejor debería mirar en esa esquina Nada, no creo que respawne nadie allí Ahora, sí Esta es la experiencia Call of Duty Esto es lo que quería Muerde ese micrófono Muérdelo Ah, joder Acabaré matando a alguien O ni siquiera Respira Respira intensamente a ese micrófono Eh, vale Menos mal La escopeta hace daño Aunque necesito que poner la mirilla Y me da cosita No sé si este arma para esta partida Va a ser la combinación ganadora Pero Dale, dale, dale Acaba con ese micrófono Que nadie más puede usarlo nunca jamás después Nadie habrá entrado aquí a B, ¿no? Ay, Dios Me estaba siguiendo Y me ha matado con una granada Ni lo he visto Oye, acabo de respawnear Un poquito de respeto No matar escopeta Necesito estar más cerca, tal vez Mira, respira No vaya a ser que te ahogues Vale Y mi cabeza Igual a bueno A ver A lo mejor voy a dar vueltas Al círculo del medio Eventualmente alguien tendrá que venir, ¿no? Aunque he visto a alguien en esta ventana ¡Qué mierda de escopeta! No mata nada A lo mejor si la subo y le puedo poner luego alguna cosa Eso es alguien, ¿no? Tú eres alguien Tú eres 100% alguien Tengo que pillarles ahí Bastante cerquilla O no sé qué he hecho antes Eso es algo No dejes que nadie Te diga Cuando puedes o no Tener encendido el micrófono Te he visto Te he visto Si tú me has visto más Ya lo sé Vale, pues no te he visto He mentido No sé dónde estás Au Me duele cuando respiro ¿Dónde está? El radar no sé lo que me dice, tío ¿Dónde me hispano? ¡Ah! Las casualidades de la vida ¡Ay! ¡Casi! ¿Dónde? Por delante O sea, pero por abajo Sí ¡Ah! ¡Ah! Pero me duelo ¿Por qué me duelo? ¿Por qué hay tanta gente aquí? ¿Quién? Ah, por cierto Te puedes subir aquí No vale para nada Pero de nuevo Subirse a cosas es bueno Necesito ir por una zona así pasillera Si quiero que la escopeta haga lo suyo De otras palabras No se cambia mucho De la estrategia del cuchillo Pero es que es lo que tiene Me habrá visto El de arriba El de abajo no Y el de arriba Vale, vale No tenía que haber venido por aquí Ya lo he entendido Deja de dispararme Deja de dispararme No sé por qué ha dejado de dispararme Estaría recargando o algo ¿De dónde? La ventana La que yo pensaba que era donde me quería subir Pero no estaba ahí Buah, eso está muy lejos Hola Corramos un estúpido velo Ah, no He hecho el parkour Cuando era necesario Me estaban matando muchas granadas aleatorias Por cierto No tengo granada ¿Qué equipación me he puesto? Otra vez me he puesto la doble Ah, me he puesto la doble Táctica Necesito granadas letales Respira por la boca Respira, respira Que te llegue bastante oxígeno Esas conversaciones De todo tipo No aparezco en la lista No he matado a nadie Aunque sé que sí Pero da igual No existo En esa partida Toda la partida He estado dominada Por la respiración De ese tío Y por eso Dejarse el micrófono abierto Es bueno De todas formas Después de esto A lo mejor Intento hacer unos zombicillos Yo solo A ver qué misiones hay A ver si me entero un poco Al El este Tenemos a Lady Gaga Eso es bueno Y a Predator Ay Dios ¿Qué modo es? Su punto caliente Ah El punto va cambiando Vale Cuchillo Ah ¿Por qué empiezo siempre Todas las partidas Perdiendo obviamente Empezas? Ignóralo Si lo ignoras Dejará de perseguirte Joder Que Cuanta gente hay ahí ¿No? Volveré para allá Au ¿Dónde está el punto? Ah Tengo Playmors Por aquí Va a venir gente Lo cual quiere decir Que estas escaleras Son el rey Y te digo más La caja La caja La caja ¿No? ¿De veras? Ah Porras Si aparecemos aquí Los aliados Es mala señal No había uno ahí Ah La otra esquina Entiendo Creo que se puede jugar Al modo zombie Solo Debería poderse Siempre se ha podido Aunque juegas con 24 personas Por ahí ¿Están en la misma esquina Todavía el colega? No Ha cambiado de esquina Eso me pasa Por no predecir Los movimientos del enemigo Están jugando al ajedrez De esquina a esquina Y tío ¿Por qué me toca? No te pongas delante Tío ¿Cómo es que no le dan La cabeza a ese? No se puede ponerlo De destacar mensajes En el chat Pensaba que sí Pero bueno Da igual Tampoco Tiene importancia Está mirando a Cuenca Ah Ah sí Que el punto está Y macho No estoy a lo que estoy No sé dónde está Pero bueno Ahí se ve Dónde va a estar El siguiente punto Puedo ir a campearlo Leica Champion Creo que no soy el único Que se le ha ocurrido Hacer eso No ¿Pero por qué ha explotado? Venga hombre Si estaba ya rajado Si ya estaba rajado Estabas rajado Que eras tú además No las veo Me quitan el raje Y ya no soy nadie Porque siempre a mí Las granadas No esta vez no He matado a alguien Con la Claymore Por cierto tú no eres amigo Te han venido Todos en masa No quieres Tú solamente Entra y acuchilla Acuchilla Te digo Acuchilla Acuchilla No te mueras Siga acuchillando No pares nunca De acuchillar Acuchillar ¿Dónde están? Yo me encargo Porra He vuelto a hacer lo mismo No me he deslizado Porque se me ha acabado El correr No 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 Mierda Espera ¿Una cosa? ¿Se podía hacer esto? Hostia Se puede Interesante atajo Tum 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 Estoy haciendo Spiderman Dejarme hacer Spiderman Spiderman Tú No Mami Ah vale No veo Hay demasiada fiesta Hemos recuperado Un poco Están por aquí Lo siento Lo huelo Necesito la ventaja esa De ver las pisadas No has visto nada No has visto a nadie Ese lo va a pillar Antes que yo Hay que intentarlo Hay que intentarlo Están en los pies Pero muerto Ahora es cuando No me estoy enterando de nada Pero vale Mataros entre vosotros No he entendido nada Entre la música Y una cosa Y la otra Y que no tengo el sonido Tampoco muy fuerte puesto Para que no El micrófono lo pille Pero empiezo a ir Termino a partir El nubarrón Y apurele Matarle De todas formas El problema De que sean solamente Los mapas del Modern Warfare 2 Es que es como Hop Y algún mapa nuevo También molaría Pero bueno Necesitamos más Mountain Dew Para ganar Es la clave Después de toda la tarde De todas formas Aquí sentado Culocarpeta Macho Me gustan los que saben Que tienen el símbolo De Playstation Pero con ratón y teclas Como van Tryhardeando Otra vez esta partida Pero todos contra todos Hostia Escopeta en esta partida No sé yo Pero De nuevo Entro con la partida Hay un pavo Que tiene 13 victorias Eso no mola O sea 13 bajas He visto Yo también lo he visto Pero no había visto A ese de atrás Sobre todo porque Yo había respawneado ahí Y no me lo esperaba Tío Lo de agacharse al suelo Es Turbio Hola No tengo granada letal Pero intento usar granada letal No me ha cambiado Al final la clase Pero Al que no conoce La estrategia De salto Y escopeta Vaya por Dios Que mala suerte ¿Quieres una muerte? Aquí la tienes Regalao Tienes que mirar En todas las esquinas Por Dios Así no se puede Ese tío es mío ¿A qué no te esperabas eso? Nadie se lo espera Tienes tan altura No puede perder Subamos para arriba Tengo que meterme Por los edificios Esa va a ser la cosa Pero que la puerta Este esté cerrada Suele ser mala señal De que no va a haber nadie Pero este será mala señal De que me van a matar En un segundo Le he cegado Tío No he disparado Porque estaba recién subido Uff Casi El submarino no falla El submarino si falla Ahora si solamente tuviera Un cuchillo No has visto nada Ese es el de antes Estuneado Pero ¿Por qué hay dos ahí? Y no peleándose entre ellos Peleándose los dos conmigo Creo que en esta partida La escopeta no va a ser la clave Ah, no No, la escopeta es muy difícil Necesito infiltrarme mejor No va a funcionar Tengo que ir en sitios cerrados Hola, sitio cerrado O pillarles en el respawn Vamos Eso es alguien Creo No es un cadáver Es una Este de señales Está por culoda a puntos La escopeta en este caso Hubiera sido mejor Pero da igual Ya me comprometió Vamos Submarino No me falles ahora Jo, tío ¿Por qué me odia el submarino? Menos mal Están viniendo los vuelos Lo siento Está por arriba Es mío, mío, mío Pero hay alguien que me va a ver subir Me está viendo ¡Hola! Otra vez Otra vez, otra vez Otra vez Tío, ¿por qué estos respawns? No, tío Siempre están en mi culo No puede ser Lo estoy empezando a tomar mal Te veía en el minimapa Y no sabía dónde estabas Y he pasado por tu lado Seguramente ¿Sabes qué debería hacer? Esto Vale, no Este desconoce mi plan Tirarse de forma aleatoria al suelo Ay, pensaba que había una ventana En la que se podía llegar ahí Pero no Miento Qué lástima Sí, no Estaba pensando que el de arriba Me había visto Y digo Tengo que huir Todos contra todos No va a ser mi modo No hasta que no tenga Todas las ventajas Para cuchillar al personal Me has visto Sé que me has visto No me has visto Qué burro No me has visto Aunque a lo mejor La cegadora le ha Señalado dónde puedo estar Fuego cruzado Significa que hay más de uno La ventana y yo No somos amigos Vale Pero de él sí Él le ha dejado pasar enseguida Qué hace usted aquí No, en serio Aquí no hay nada Jo, tío Vale, no Eso era una puerta Vale, sí había algo Le movió el cadáver Y me ha asustado ¿Sabes qué podría hacer? Intentar coger las armas De la gente por ahí Del suelo E ir con armas aleatorias Que seguro que son mejores Armas genéricas Estándar ¿No sigues? ¿No sigues? Porras Este no es sitio Para una escopeta Otra vez Otra vez ¡Wow! Pero esta vez Te miraré para allá Están por ahí arriba Están por ahí abajo Porras No te alejes tanto Gracias Buenas Ya no están por aquí Vamos Defender mi submarino Aunque sea lo último que haga Ah, no viene aquí nadie Necesito combate por equipos Y eso es todo Si quiero hacer algo Aún así He quedado mejor Que gente He quedado uno Además De ratio Me basta En los tiempos del cuchillo Eso no pasaba ya Ya lo sé El cuchillo es mejor Pero es que quiero hacer Es que No sé en qué otro modo Podría usar la escopeta Es que es muy mala Hasta que no desbloqueo Una escopeta mejor Claro que las escopetas mejores Las voy a desbloquear Por nivel Los desbloqueos que haga aquí No van a servir de nada Creo que debería seguir Con el cuchillo Ahora hay pase No, sí Hay pase de batalla Además el pase de batalla Que te da cosas Es el de pago Uy, scrapyard Buscar y destruir No sé cómo va ¿Se lo tomará nada más Ese voy a cuchillo? Eh Tenemos gente con voces Vamos para allá ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah He entrado para ver La baja final Me encanta Buena Muy buena Ah, no Pero es varias zonas Vale, varias Seguro que estoy en el equipo Que pierde, ¿no? Obvio Ah Esto sí que es modo Counter Strike Hay aquí en la ventana Tío, pero pensaba Que no me iba a dar Corriendo tan rápido Esto es modo de quedarse Haciendo el rata No lo aprecio No te muevas mucho Ni siquiera le dispares ¿Qué haces? Ah, tío ¿Qué hacía este? Ron Upper Y Ah Eh Ronda perdida Ahí faltan letras Oye Pero es que iba el lentico ¿Qué haces? No sé qué hacía ese Buscar y destruir Tengo un plan Corre, corre, corre Corre, corre Sigue al Groot este Que no es Groot ¿Ya hay alguien ahí? Gracias, Groot Me ha movido Echarle huevo Coño Es lo peor que puede pasar Ah, porras Se me ha olvidado Que con esta clase Tengo esta ventaja puesta Mierda Pero uno de estos días Me infiltra Y no voy a hacer nada Por el equipo Está clara la cosa Uy, macho La gente campeando No le dará vergüenza Y tiene puesta la ventaja Lo de la bengala Cuando no puede Bengalear aquí Uji 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 Estaba entre el Mario Y el Call of Duty No tengo la Switch Así que No Mario Aparte ya jugaba el Mario RPG En su época Siempre podré A lo mejor Rejugarlo De formas legales Más adelante Por qué coño Se ha bugueado Lo de ronda perdida Tenemos una más que macho Gente ahí campeando Que ese tío Que ese tío Se ha entusiasmado Por querer hacer un campeo A través del coche Y no la funciona Qué raro Y sin embargo Yo no puedo llegar A rajar a su gente Yo cojo la bomba A confiar en mí No sé si la tengo yo O la tiene otro Joder Se me olvida que tengo esto Entonces me utilizo La cámara de cegadora Y no tengo La cámara de cegadora puesta Me cago en No tengo yo la bomba ¿Verdad? Porque estoy haciendo el loco Arriba no hay nadie ¿Dónde están? Aquí ¿No? Pero si me recorrió Todo el mapa Nadie ha cogido la bomba Por cierto Que conste en acta O sí Porque la habían matado Mira Estoy haciendo Un counter strike Toma por culo Ah, tienen que venir ellos Han matado a mi aliadito No va a ir a la bomba Yo creo Aunque aquí Aunque aquí no tengo El mejor ángulo de visión Es que juraría que está A la izquierda Porque ha matado Una aliada a la izquierda ¿No? ¿Cómo sabías Que estaba aquí? ¿Habéis visto ahí? Para ir por la bomba Tiene lógica Que hubiera estado ahí Tiene lógica Hay nombre de la playlist Zombies Easter Egg Song Son las canciones De los easter eggs Del modo zombie Del Black Ops De los múltiples Black Ops Me ha dado en la patilla Y me ha matado Ron A Decisiva O ecisiva Incluso Eso Por eso no me tenéis que dejar Coger la bomba a mí Porque estoy muy loco Voy a por ella otra vez Mía, 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 mía Creo que no la tengo Au La gente empieza ya En la zona de campear Ahí Total, eh Ese va al cuchillo Respeto Pero no funciona ¿Qué cámara es esta? ¿Juego? ¿Juego? ¿Por qué cámara Intercede la persona? Anda ¿Puedo cambiar la cámara? No lo sabía Con triángulo ¿Y puedo cambiar A quien estoy mirando? Da igual No Esos son todos muertos Errota Hemos sido Errotados Solo he matado a uno Macho Del modo este Toffan lo que tengo Quiero desactivar De nuevo No quiero Si quisiera jugar Counter Strike Jugaría Counter Strike Quiero Call of Duty Y No he quedado tan mal Comparado con el resto De mi equipo De nuevo Estábamos uno a menos Vale Nuevo plan Solo quiero hacer el monger Estas cosas piden pensar demasiado Filtro de partidas ¿Sabes qué dominio se puede quedar? Toma por culo Solo modo estándar Gracias Favela No lo he jugado todavía En este juego Aunque Afghan Mola mucho Cualquiera de los dos Me vale Por cierto Es Doro por equipos normal Gracias Ya está No hay que pensar Alguien está Tenemos gente con voz Eso es bueno ¿Hay algún mapa del Black Ops? No Son todos mapas del Modern Warfare 2 Básicamente Del original Rápido Que CISWITES Esté en mi equipo Hoy Que se ponga A comer doritos Ahí en el micrófono Fuerte No Mierda Ah no Si You Experiencia Call of Duty Debería quitar la música Para que solo se oiga Lo que mierda Se oiga por el micrófono Del tío ese No 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 Le está echando la bronca A su madre O que Que está pasando Por eso se dejan los micrófonos activos Hay que escuchar las conversaciones ajenas Importantes Oye Macho Me gusta cuando me empujan los enemigos Vale Es los aliados Ya sé dónde estoy Nota mental Eh no Vale Estaba en el sitio contrario al que creía que estaba Ahí está la ventanita Que va a ser peligrosa Hijo puta Me ha hecho lo que quería hacerle yo a él Además es el tío del micrófono No No es el tío del micrófono Necesito 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 que alguien me transcriba No No consigo escuchar Lo del micrófono Sí Coyo que sí Me encanta No sé qué de las pastillas Pero yo no veo a nadie Que sí No lo has oído Joder El campo de fútbol Me encanta Tu padre El edificio del medio Joder Qué susto La guerra La guerra nunca ha cambiado Coyo Alguien ha entrado por aquí Lo juro Está En el edificio de enfrente Tío ¿Y por qué no puedo acuchillar a nadie? ¿Qué es esto? A lo mejor estoy demasiado pendiente Al drama emocional De La familia esa Tonto el suelo Macho siempre Malos tratos en directo Y tanto Es lo que mola Son los dramas reales Que solamente puedes escuchar aquí Y en Telecinco Como el culo Hola No sé dónde estás Yo solo acuchillo al aire Qué mal Se me está dando la favela Y que sí Macho es que la gente Se va al edificio Se de campear Y yo no me acuerdo Cómo se subía Pero apuesto a que es por aquí No No puede ser que no me ha visto Alguien debe ser rajado Sabía que había visto algo Pero no sabía dónde Necesito el edificio ese en el medio Parece que la fiesta está ahí Y por aquí no se va Cuando me acuerde del camino para subir Esto cambiará Había una forma por aquí para subir Si me acuerdo Pero por otra parte No me acuerdo Se puede subir ahí arriba Pero Este no era el camino original Hay otro camino para subir más fácil Pero no me acuerdo por dónde es Puerta de mentira o de verdad De verdad Subiré por aquí Porque no me acuerdo La forma de verdad de subir Pero esta es mi casa ahora Aquí ¿Cómo mierda llegaba aquí? Ah, me cago en Joder, estoy ciego Sí, no te flipes Pero Ah, arriba Oye, ya no se gritan Volver a gritaros Que me entretenga un rato Yo voy, yo voy Ah, me vale De todas formas voy a coger mi camino Porque creo que la gente se lo va a esperar menos Voy a subir por aquí Por el huequecito Tal vez no Estoy recargando Ah, y por aquí también se podía subir Vale Eres muy listo Eres la persona más inteligente De tu casa Pensaba ver que había No tires cosas Que no tires cosas Eh, tú eres aliado La nevera podía subir a esa Vale Estoy recargando los caminos ahora Para hacer las infiltraciones Guaj El que domina los tejados Domina el mundo Tengo todas las ventajas Y no he usado ninguna Acto 3 Ahora sí que es el acto 3 Creo que solo tiro en un lado Ah, no, he cancelado Porras Había gente por aquí Yo tiro por ahí Ahora es cuando Ahora sí que nos pilla el copyright Necesita más Camela No los matéis a todos ¿Los spawneis por aquí? ¿Por ahí? Buena partida El micrófono era necesario Una Espera que continúe el drama Tío, me he perdido toda esa fiesta Ole, ole Di que sí Agrega el del micro como amigo Es el Cisbrfr Fr sería de francés Y ni de coña Puerto ha quedado como el Cabrón Ay Y esta es la auténtica experiencia Call of Duty Ahora sí Los sábados se nota más Que los viernes La EFR de Fortnite Puede ser Pero es que hace que no está jugando El modo Battle Royale No tiene sentido Con lo que me gusta esta partida Pero me he querido ir al edificio Del fondo Y el edificio del fondo No es bueno para mí El edificio del medio Es donde estaba la clave De la partida Aunque luego tengo que comprobar ¿Hay alguna forma de meterse A jugar a los mapas Tú solo Para explorarlos? Porque recuerdo que había En el edificio del fondo Un sitio Ah, Dominio Wasteland Bueno, da igual Habrá que acuchillar a la gente Pero aquí las infectaciones Son demasiado largas Voces Tenemos voces Ah, bueno No está la partida Está recién empezada Tú no eres amigo ¿Qué idioma están hablando? Mío, 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 mío Mío, 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 mío Enemigo eliminado Enemigo, grobo perdido En su corazón Ups, of course Es no, of course Es no Coloco una Claymore Claymore random Yo random ¿No? Uh, B está en la zona De campear Mal rollo Vale, no del todo Pero podrían estar aquí Campeando Lo cual quiere decir Mi Claymore A matar a alguien Ja Aleatorio Yo estoy ayudando De verdad Hola Podrían ser Gabachos Tomar, Gabachos No, alguien creo que habla En inglés No sé Entre la música No lo distingo Lo que dicen Nada más La calidad del micrófono Es buena De fondo Son gabachos Entonces no da falta Entenderlos Pero a lo mejor Perdemos la partida Y puede que no tenga Nada que ver Ah, hola ¿Qué hacéis vosotros aquí? Os estaba buscando Pero os encontré Por fin Es que gabachos Son término ofensivo Pero no importa Porque son gabachos Había uno detrás ¿Por qué la cámara Me ha apuntado atrás? Tenía uno detrás Uf, qué lástima Oye, defender B alguna vez ¿O qué? La gente se queda ahí Campeando Pero para qué van a ir al punto Por lo menos me ofrecerá Me cubrirá, ¿no? No, el tío se ha ido Ahora va y se va Por cierto Claymore en el punto Siempre es una buena idea Vale Creo que han dicho Mierda Eso es lo único que entiendo En francés El merde Este punto es nuestro ¿Pues qué hago yo aquí? ¡No! No me has visto ¡Mentira! 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 ¡Ni te mataré! No me lo puedo creer ¡No! ¿Por qué no supongo Que van a venir varios a la vez? Debería Joder, tío Han venido a ver Debería asegurar mis muertes ¿De qué? Ah Estoy disparando a la bandera Ignorame Ahora hay alguien en la bandera Buen trabajo tu sacrificio No será en vano Pues cierto Eso toca el cara A los cojones ahí No sé a dónde miras Solicito un vuelo de reconocimiento ¿Sabes? Veo enemigos fantasma De verdad En este juego Pero muchas veces Mucho trabajo Darme la vuelta La música otra vez Tío Homelette Están en A Estaban en A Están entre A y B A y C Porras Vamos ganando ligeramente Pero tienen A y C Eso es malo Voy a hacer Mira la gente agachadita Oye No me lo puedo creer No hay que pensar Solo hay que hacer Guaj Y capturar Si se captura haciendo el salmón Los puntos valen dobles Que no lo sabéis Y si matas a alguien Ya ni te cuento Y ahí hay alguien Salmón Nadie Ah no Casi Necesito ver las muertes Cuando muero haciendo el salmón Guaj Me ha visto antes No No están No es tan inquietante Entonces Oye No te guarpes Entre estar levantado Y tumbado Alfa lo tenemos Voy a C Van a estar en C ¿Lo ves? ¿Crees que me habrá visto? No es tan inquietante No es tan inquietante No es tan inquietante Puede que no Puede que no Puede que sí Si música es que no es lo mismo Pierde mucho Nunca me di cuenta Que había una vaca muerta Ahí Eso es alguien Eso es alguien Eso son muchos alguien Sé que estáis por aquí Lo sé Lo siento Lo huelo Lo saboreo Se han pasado del punto Vamos perdiendo Debería capturarlo Pero había ahí alguien Que quería ser acuchillado Y he tenido que Abandonar mi oportunidad Pero ya van a estar mirando Para acá Ya no puedo acuchillar Soy inquietante Mirarme Tengo que practicar El deslizamiento Y ahora que estamos Cuidado ¿Por qué? ¿Todos? Voy por el medio Si van a estar por el medio Ah El tumbarse Ahora Perdona Estaba viendo Un foco del suelo Que me pensaba Que era una ventaja De esas que se podía destruir Fíjense Disfrutando del juego El enemigo Ha tomado dos objetivos Haceos con ellos Bien monté Y puede hacer mal Pero Por lo que sea No estoy convencido No estoy convencido Veo mirillas Yo disparo Mía Susto Anda Se sabe lo que se hace Subirse al camión De bomberos Vale Ha muerto aquí un aliado Mala señal Notamente al hacer más salmón Joder Qué puntería tengo La madre que me parió 10 metros a su izquierda O derecha La gente pone las señales Esas en el mapa Y nunca les ha Hola Caso Tal vez debería Vamos a Vamos a Pero antes Claymore aleatoria Sigue avanzando para adelante Sigue avanzando para adelante No Para adelante Corre Corre Que la Claymore está ahí No se la comió Vale Dejar de ver repetición Pues no había quedado tan mal De puntos Porque he capturado Y la gente no captura La gente no captura Ni pa' Dios Es que mía Es que hacen ahí Campeando para Hostia Tomas 9 Defensa es 1 Pero bueno Me atacó con los franceses No dije que íbamos a perder Cosas en francés Muy altas Rápido Ah, tío ¿Por qué no? Música Tiene que haber alguna opción Para pararlo De que se paren Las reproducciones de YouTube De verdad Es que es lo peor Me gustaría hacer unas Tío, me gustaría hacer un afgan La verdad Pero me gustaría hacer unas favelas A lo mejor Que no se me den tan mal Como la otra No chat Vale No franceses No franceses Fuera Yuyu O por lo menos Que hable por el micrófono En esta partida Se pueden hacer muchas Tramas Y me gusta Me gustaría hacerlo Hay que hay gente Que acuchillar Y sitios donde saltar Y ser inquietante No rasc palabras Buena partida Sí No necesitamos a alguien más Que cante a Camela Y todo eso Hace tiempo que no Para empezar rápidamente A la cueva Y aquí se hace así Y se continúa para adelante Y ahora por aquí Es por donde van a estar Ah, olvido que tengo puesta esta ventaja Y pienso que tengo una cegadora Y pienso que tengo una cegadora Y nunca tengo una cegadora ¿Habrá alguien campeando? No hay nadie campeando Nadie ha llegado a la zona de campear ¿Por dónde han spawneado? Por el pueblo Seguro Vamos al pueblo Rata Guíame No, estamos en el pueblo Pues dónde está la gente Ah, ahí en esa zona de campear Seguro que hay alguien No, porque están yendo Por lo tanto no hay nadie De los suyos Vale Túnel No hay enemigos en el túnel Zona de campeo Esta vez sí Mis aliados Están en la zona de campeo Os lo está bien merecido Pues sí que es Lilith Jo, me ha visto No iba con malas intenciones Que conste Tú sigues ahí Pensaba que te habían matado Había desaparecido el nombre Y pensaba que te habían pegado por detrás Ah, mal rollo No voy a poder ir por ese lado Ah, hola En la cuevecita escondido Suele pasar No me gustan esas granadas No me gusta que me disparen por detrás Tampoco ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sospechaba ¡Mierda! Que habría alguien tirado en el suelo ahí Pero se lo hago, lío Pero, mierda Me ha llegado a matar a la Claymore Pensaba que había pasado del rango de actuación de la Claymore Necesito una granada para esas situaciones O hacer una contra Claymore ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Están detrás mío? Estoy recargando A ver No te caigas que hay un agujero ¿Por aquí sigue habiendo alguien o ya no? Puede Me gustaría hacerle lo propio que está haciendo la tía esta Pero yo por aquí Porque en esta zona suelen venir los camper Aunque hay otra cosa que se puede hacer en esta zona Más divertido de campear Hacer así ¡Guaj! ¿Dónde están? Au Hijo También se puede ponerlo ahí encima Entrando Está detrás mío, está detrás mío, está detrás mío Corre Susto Está ahí, es que no lo veis que estáis todos ciegos ¿Se ha vuelto a parar la música? No lo puedo creer Ah, no, vale No me pises el sembrao Una sombra me ha mirado mal Y yo tenía que dispararle ¿Dónde? Me voy a la cueva La cueva es mi única amiga Zona de campear Camper, 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 no camper Creo que he visto a alguien por aquí He visto a alguien por aquí Pero no afuera de a quien te vi Ergo Había alguien por ahí Pero ¿por dónde se ha ido? Podría que alguien ha pasado como para allá atrás Por allá atrás No recuerdo un camino Random No me gusta esa mirilla que brilla Quiere decir que eres camper o tienes mirilla buena A ver Pregunta Ah, no Pues porque viene corriendo a alguien por aquí Para culpar ¡Ah, ja, ja! Dos personas Mamá Estás esperando Pero no se esperan esto Mierda Fastidia mucho cuando sale mal El lanzamiento del salmón Movimiento salmón, 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 salmón Vaya, por Dios Siempre hay mucha gente Están por la cueva, interrogación No sé la primera vez que me voy corriendo por ahí al barranco En lugar de a las escaleras ¡Salto! Casi Aquí respawnean No van a respawnear ahí Ahora Estaba recargando No vale, no vale Corre, 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 corre Corre delante No Mi Claymore ¡Coloco una Claymore! No No tiene nada que hacer ahí Pero lo que nos esperan es ¡Cuidao! Porras Silencio Hay un obstáculo ahí ¡Ah! Me lo has matado Sabéis a donde nunca me da nadie También aquí Pero si hay aliados por aquí es mal rollo ¿Sabes qué? Voy a un card de este lado Nunca voy aquí Donde están queriendo entrar aquí dos aliados Y no lo están consiguiendo Porque no tienen la skill De hacer así Random ¡Puta piedra! Me he quedado enganchado Casi me muero No, no Mucha fe Estarán arriba como siempre Puede, puede que no Están arriba como siempre Ignorémosle ¿Sabes qué? Le voy a hacer la contra Es el momento ¿Dónde estarán los demás? ¡Ah! Delante y atrás ¡Ah! Un helicóptero Eso explica muchas cosas Pues en la cueva Estamos todos en la cueva Tranquilo Aquí no hay nadie ¡Mierda! He cambiado de fusil Nada, da igual ¡Ah! Quiero mi fusil Gracias Estoy sacando cosas Para él He dejado la Claymore Un poco descarada además No ha visto a nadie Para que me recuerdes Hay que mantener pulsado El acuchillamiento Para que eso funcione Me he dado cuenta Hay que subirse a los riscos Los riscos No, Lily se ha vengado ¿Dónde? ¡Ah! ¡Jo, tío! Me empiezo apuntando ¿Sabes Dios a dónde? Descúbreme Lástima Pero he acuchillado gente Y que no se me vale Pequeñas victorias Hay que aceptar Las pequeñas victorias Última muerte Hola Soy una rata Mira, mamá Estás orgullosa He quedado primero De mi equipo 1.20 me vale Eso es lo único Positivo de mi equipo 1.20 me ha quedado con 4 Seguro que era un rata, macho 4 muertes Solo No se ha movido ¿Sabes quién era? El tonto que estaba siempre En el búnker Que he pasado de entrar Después de la primera vez Que intenté entrar Le he dejado una Claymore Fuera por si salía Que obviamente no Y ya está Eso gratis me interesa 100 puntos solo Uff Vale, nada No me interesa tanto Sigamos rajando Rajar es bueno Y divertido Y fácil Y sencillo No son buenas partidas Para mí Pero run down Prefiero a Quarry Tenemos drama Posiblemente Venga White Chocolate Cántate algo Es español ¿Verdad? Porque se llama White Chocolate Claro que tampoco puedo hablar Necesito que hable Mejillone Está en mi equipo Dite algo Dile algo Mejillone Está en el otro equipo No lo voy a poder oír ¿Sabes qué? Todos contra todos Tiene sus ventajas Ha dicho Me voy a coger unos rufles Es que no lo oigo bien Pero supongamos Que sí A mí me vale Ah Oh ¿Sabes qué? Acuchillar Es el momento ¿Ese tío tiene un perro Colgando de atrás En el culo? Buen chico ¿Puedo acariciar al perrete? ¿Por qué? Joder Mejillones Qué susto Estaba seguro Que eras un enemigo Detrás mío Vaya Y yo que pensaba Que venían por ahí ahora Tío Tiene que poder subir por aquí Necesito un camino más rápido No me mires No me juzgues Mejillones Creo que eso es buena señal ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que alguien me detenga Siento disparos Ah Estoy en el punto Hola ¡Pongo una Claymore! ¡No! No tiene cara Se ha vuelto a salir ¡Ay! Y mi Claymore No le ha hecho ni el huevo Y nos vamos a hacer disparos Obviamente enemigos Otra vez 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 Cobardes Ah Que estoy además en A Pensaba que estaba en B No sé dónde está B Joder Seguro que es Mejillones Otra vez Porque por un motivo Me inquieta mucho ese hombre Ah B Está en medio del puente Puente No has visto nada Puente Otra vez ¡Aaah! Inquietar Si te agachas Y te levantas rápidamente No se habla lo que hacer Hay aquí por la derecha Debe ser mío Debe ser mío 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 Estaba por la izquierda Tres por la izquierda El UAV me engaña Hablando de UAV Necesito reconocimiento encima Lo he visto A ese hombre Pero estoy haciendo cosas importantes Ve a ese parkour Tío Va Joder Que sitio es más malo Para tirarme tengo Me gusta seguir este camino No sé por qué Ok Hay un francotirador ahí Y otro en la ventana Yo no sé si me llega a sacar nunca un armadero Nunca suelo aguantar tanto tiempo jugando un Call of Duty O comprometerme a una forma de jugar Aunque usualmente últimamente voy a ir a cuchillos y mierdas No sé qué estaba haciendo ella No puedo saltar por aquí Mucha fe Pero No se puede intentar nada ¿No? Extraño No tan extraño Tío White Chocale Muérete ¿No? Un poquito de Hazme el favor Ya no sabía por cuál ir Siempre estoy dos contra uno Nunca le salgo por la espalda Y cuando lo hago los a cuchillo Pero no es lo suficiente Están estos dos de la mano todo el rato Me parece un poco sospechoso ¿Estarán compenetrando? ¿Se está utilizando el poder del micrófono o no para cantar flamenco? No lo entiendo Macho, siempre van dos ahí Yo tengo que quedarme en mis rincones No puedo salir a la calle La calle es mala No me trata bien Si consigo entrar a esas casas Es cuando la lío Pero el acercamiento Es lo complicado La gente es que me ha llevado con cuidado Y no lo entiendo Hay una forma Por favor Déjame tirarme al agua Gracias Si hay una forma de subir a este lado Tiene que haber alguna forma de bajar La gente con los camperismos ¿Sabes que tengo la manera? La manera es esta No sé por qué no he venido por aquí antes Esta es la clave Siempre ha sido la clave Pero ahora que lo sé Es cuando están jodidos No están tan jodidos ¿Qué hacéis mirando para acá? ¿En el UAV? Yo no tengo anti-UAV Es que no recuerdo si me he puesto esa ventaja o no Lo de que no me vea el UAV Porque suelo ponérmela cuando quiero hacer Este tipo de cosas de infiltrarse A lo mejor no la tengo desbloqueada aún Pero cuando la tenga Las rajas Aumentarán exponencialmente Estás en el ventanoco ese Pero yo no tengo granada Pues nada Me gusta dar vueltas Por la izquierda no puedo ir Solo es por la derecha Anda y esto Siento que me dispara Pero a lo mejor si lo ignoro muy fuerte Puedo sobrevivir Hola Estoy en ceco A ver me la polla Corre, corre, corre Ha explotado Gracias Pues eso por lo menos He tenido que liberar un poco ¿No? Esta zona Siempre me pillan Poniéndola Claymore ¡No! ¿No me cogerí vivo? Au Qué partida Más mala Perdemos Pero de mucho Además Es imposible ya ganar esta Helicópteros Claro Sí, claro Ya Entiendo Pero no lo comparto Están hasta ahí en esta zona Tócate Lo sé Helicóptero Lo sé Déjame un segundo Que entre a la casita Y ya hablamos Sé que estás aquí Gracias Sí, pero tú no sabía Que estabas ahí ¿El helicóptero sigue? ¿El helicóptero sigue? Quiero anticampear Pero me pillan aún así No mola Solo quiero acuchillar a ti Y no, puede que a ti también Pero no llego Me llueven cosas en la cabeza Y eso es un malo Infiltración Es la única forma de jugar Nadie se espera Al tonto subir al coche O puede que sí Siempre van dos, macho Siempre van dos Y en mi equipo Siempre voy yo solo Podría seguir a alguien Pero no es mi estilo Ok, pues no voy por ahí Ahora Toseis al micrófono Y cosas así ¿Por qué estabais en el otro equipo? Sabía que la gente Con micrófono Diciendo mohangerías Tenía que ganar Mejillone Me ha fallado Contábamos en mejillone Y encima están comiendo Cosas ahí ruidosamente Maldición Uff, qué mal Es que era extraño, macho Siempre había un montón de gente Pues se movía en una zona más pequeña Y sin embargo Tenía más zonas controladas Que nosotros siempre No lo entiendo No quiero más rundown Subbase Aunque un duelo por equipo Ya da un poco más igual Los tres puentes Pero aquí Los tres puentes eran la clave Y campear Como un cerdo Y no dejar que desacuchille Tenemos fuerte respiración Bien Paso uno De la victoria adquirido Rundown Corto Tendría que estar utilizando Para los desafíos diarios Fusiles de asalto Y no estoy haciendo Ni puto caso Y sentes Ni siquiera tengo Las sentes desbloqueadas Creo Me dan un poco igual Experiencia Los puntos Estoy con el que respira El micrófono Bien Buen trabajo Esta está a ganar Esta está a ganar Todo el mundo sabe Que el nivel de calidad Es proporcional A la cantidad de ruido Que hagas por el micrófono De forma innecesaria A la cantidad de veces Que respires Ahí con el micrófono Pegado a la boca Que parece que te lo estás comiendo Stroke Lo digo ya Stroke 20 Va a ser el que va a quedar Primero de la partida No del equipo De la partida Lo tengo clarísimo No tengo pruebas Pero tampoco dudas Usemos estrategia Me voy para la derecha Como siempre Porque hay un helicóptero Ya volando O no Vas a venir a por mí Te vas a comer mi Claymore O tal vez no ¿En serio? No Era mío Es que ya pedírselo No va a cuenta Para nada Me lo había pedido Sube al edificio Y acuchilla Acuchilla Soy un chiquillo Por ahí Buena Buena señal También Casi Da igual La cosa es darle muertes Al que queremos Que gane De nuestro equipo Es la clave No es por aquí Definitivamente Me sé la partida Quien choca Alguien campeando Campear Esta zona Yo creo que A la gente le gusta Mucho campear Y por lo tanto Es buena amiga mía Nunca veo a mis aliados No están en este edificio ¿Verdad? ¿Están en ese edificio? No sabía que ahí había un edificio Así te lo digo ¿Qué hacen ahí, macho? Like the ratas Que son Dale, dale Nuestros ruidos aleatorios Me motivarán Para la victoria Gallina Dame tu poder Sé que he dado La vuelta más tonta Del mundo Pero solamente Con el fin de inquietar Ya no están aquí Porras ¿Dónde está? Ah, estaba de camino Vale Dale, dale Es que más Ruidos indescriptibles ¿Qué estás haciendo? Arruca ese papel ¡Rápido! Creo que pueden estar arriba otra vez Y eso solamente es bueno para mí No Había que intentarlo No lo puedo creer Eso sí que no me lo puedo creer Aclaraos ¿Por dónde estáis? Ah Cristo Qué susto Qué susto Colega muerto Se puede poner En esos travesaños Seguro Vale Esto ya es inquietante Es la ventana Fantasma Arriba Estarán arriba 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 Abajo 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 Arriba No arriba Mierda Me ha visto Porque Me puede lanzar Estaban arriba De verdad Alguien aquí Alguien choca Choca Quien choca Nadie choca ¿Qué pasa contigo? No te había visto Ah Siempre alguien atrás No mola Es inglés Muy mal Ah Era mío Sí He pensado Que me voy Mátalo Tu aliado De abajo Yo le salí La envolvente Envolvente Realizando Envolvente Están Detrás mío Ahora O delante Ah Dios No sabía eso Está en todo El heno A ver Aquí en nuestro lado De la partida Pero bueno Me ha matado Me ha matado Un lama Kun especial Maldición Ahora quiero ¿Cómo se sale de aquí? Ahora quiero turco No Esta vez No No Gracias Que no pare la cosa Que no pare la cosa Detrás mío Me dice El reconocimiento Pero le dice esto ¡Guau! Si hubiera sido un enemigo Se hubiera quedado inquieto Y es al fin y al cabo Lo único que queremos No te he visto nada Vamos perdiendo No mola No puede ser ¿Qué ha pasado con nuestro jugador estrella? Hay alguien encima de ese edificio Lo sé Y puede que sepa que estoy yendo hacia él Lo sé Pero aún así No, no lo sabe Por Dios ¿Por qué no podéis jugar ¿Por qué no podéis jugar bien Uno contra uno Dándome la espalda? Si no, no vale Estáis haciendo trampas Pero que no esperabais esto ¡No! ¿Por qué? ¿No me ha salido el salmón? Hubiera sido una muerte espectacular ¿Dónde está mi salmón? No sé dónde se ha ido el tío de blanco Es un misterio ¡Ay, ay, ay! Dale, dale, dale Fuerte, dale Tanto ruido en el micrófono Pero tan poca intensidad de combate No lo entiendo ¡No, bestia de la mierda! Que da el peor ¿Tanto ruido para nada? El ruido indica intensidad ¿Qué haces con tres bajas? Y siete muertes Ni siquiera te has muerto tanto O sea que no has estado muy activo ¿Qué has hecho? Campear, seguro Tanta intensidad en el micrófono ¿Para qué? Tengo ya no sé cuántas bajas Cuerpo a cuerpo Me parece correcto Pero a lo mejor debería poner los zombies La próxima vez que la lista de revolución Se vuelva a parar No estoy buscando partida ¡Eh, mira! Tengo un desafío diario Completa tres desafíos diarios Para desbloquear las centex Ya Uno de los desafíos diarios Es matar con centex Colega Voy a tener que coger una clase Que tenga centex Voy a volver a cogerme clase Estándar Para conseguir centex Quiero matar con centex Es que quiero desbloquear esas centex Claro, pero también tengo que utilizar fusiles de asalto Y yo no suelo usar eso Pero bueno A lo mejor me da igual Tenemos un biscuit Tenemos un John Connor No podemos perder Vamos, es matemático Tenemos a John Connor Ah, dominio Voy a rajar Ah, mierda No voy a tener la clase de rajar Ah, que le den al desafío Estoy a medio Siempre me meten en las partidas a medio Así no me luce lo mismo ¿Por qué ha disparado allí? ¿Que no hay nada? ¿Por qué estoy yendo para acá? ¿Que no hay nada? Desastroso Nooo Iba a subir arriba Están saliendo dos por ahí Lástima Puedes correr hacia adelante Un poco más Creo que no ha explotado Lástima Hay mucha gente por ahí Pasando ¿Creéis que habrá alguien en el centro? Vamos, biscuit No sé a dónde mirar La muerte Voy Ah, ya lo habéis pillado No merece la pena Ni de coña Corre hacia el bombardeo Es lo peor que puede pasar Nos han quitado Se otra vez Tío 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 Dos Dos No mato No mato nada Me están pillando ahora En todas las esquinas No, porfa No, porfa Gracias Creo que es el de antes Va la gente Va la gente ya apuntando Antes de mirar O sea Mira Ya entran ahí mirando siempre Todo desconfiando Yo voy así Corre Esa es buena señal John Connor No podemos perder ¿Qué parte de que eres John Connor No has entendido? Se suponía que eras el elegido ¿Alguien en C? ¿No? ¿En serio? ¿Cómo? ¿De qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿En un helicóptero o algo así? ¿Vuelvele por donde me he venido? No No sé qué está pasando Corre sin rumbo Suele funcionar He visto algo He visto algo Lo juro He visto una sombra No estoy loco Puede que esté un poco loco Estoy loco ¿Qué hacemos todos aquí? A lo mejor vi la sombra del helicóptero Buen trabajo Buena granada aleatoria A mí no me funcionan Claro que ahora no llevo granadas No sé por qué pienso Que cuando respawneo Estoy seguro Durante unos segundos O sea no O sea puede haber enemigos Detrás de literalmente La primera esquina Anda no me acordaba De este camino No ¿Por qué solo me bombardean a mí? Espera Espera un momento Amigo mío Esta era la estrategia Tío Si te estoy viendo Aquí no hay nadie No se lo ha creído B está la cosa difícil Y se volvió para la lista de reproducción Es una señal Joder Otra granada Tío Solamente me matan Y las granadas Ahí más aleatorias Del mundo Está claro que esta no es mi partida Salvo cuando se está mirando No se sabe a dónde Eh Charlie Eh gente No sé dónde Qué mala suerte Buena señal No tío Nadie te ha disparado Tío no me lo puedo creer Esta zona es un infierno No Ni siquiera el salmón funciona Qué armas llevan esta gente Que matan muy rápido Se ha acabado esta reproducción Vamos a volver Vamos a poner el modo zombi Y se pensaba que ya no tengo marcha Soy la última muerte Salmón aleatorio Me siguen cantando Dios No he hecho nada Esta ha sido la peor Con diferencia Vamos Tenía que haber ido por el medio Por el medio hay gente Que se dejaba rajar Por los lados No No se ha visto No Modo guerra no Que es esto del modo guerra Así que afuera Zombos Somos la última muerte ya Pero no como quería Yo quería matar No morir Llenar pelotón L2 Desactivado Maravilloso Busquemos partida ahora Caza tesoros Qué es esto Abre 25 alijos de suministros No sé lo que es un alijo de suministros Vamos para allá Eh mira Mi escopeta Está mejorada Esto entonces son las armas Que tenía el otro día Letal inventario Sí Yo creo que entre una partida y otra Se guardan las cosas Mejora de campo ¿Puedo cambiarla? Esto la verdad es que no está mal Aura curativa no está mal Si vas en equipo Porque cura a la gente Desde lejos también Repara y hace que te ataquen a ti Pues he pensado que no Ah pero las pajas enemigos Dan blindaje Interesante Nada me quedo como estoy Letal Ah Pues termita está bien Guay Empecemos Voy a poner la música de nuevo Y ya terminaremos la verdad Le he dado a hacerlo yo solo ¿No? O sea Sí Guay Así podré explorar a mi ritmo Pero es bueno que se guarden las armas Entonces puedo buscar en la caja algo así Guays Y quedármelo Y mejorarlo Esta puede ser la partida de preparación O luego hacer una partida así con más gente a lo mejor Y ya ir con armas y mierdas Así que haré misiones secundarias y cosas De todas formas tenía ganas que este año hubiera sido un Black Ops 2 De verdad para poder Aunque la verdad es que los mapas de multijugadores también Me gustó mucho Modern Warfare 2 original Y este es básicamente el mismo juego Aunque las armas no las conozco No son las mismas Pero bueno Se entiende Lo que me pregunto es Y seguramente cuando metan el easter egg Tiene que haber easter egg musical también Que esos son los importantes A ver que canción meten este año Pero quería un Black Ops de verdad Para tener mapas ahí Nuevos Normales Pero oye Como están reciclando el motor A para todos los Black Ops Eso quiere decir que en el siguiente Black Ops Por fin vamos a poder hacer el Dolphin Dive de nuevo Porque es importante para hacer esto Guay va Vale A ver Voy a ir para Aquí No sé cómo marcar todavía Marcar Ahí Haré contratos al azar Y que sea lo que Dios quiera Ah es verdad Me pilló una tocha Pero corro menos ¿Qué es esto? Aceptar Ah O sea Que es una misión en dos pasos He entendido Vale Sobre todo esto es por intentar aclararme De cómo funciona este modo Porque la verdad es que no lo tengo nada claro Y hay alguna forma Hay vehículos por ahí En el minimapa estoy viendo Lo cual creo que no es ninguna estupidez Y un símbolo de munición ¿Qué es el símbolo de munición? ¿Es un caché de esos Que tenía que coger? Cuarto Me da dos mil dineros Hacer esta misión Vale Esto es para reponer munición ¿Es gratis? Ok Vale Vale Quiero saber Qué hacen los símbolos en el mapa ¿Qué es este símbolo del mapa? Y eso Ojo Esto es otra misión O tal vez no ¿Puedes darle de comer a los perros? ¿Zombis? Interesante Eso es nuevo Vamos Definitivamente ¿Dónde deja mi coche? Hagamos la misión Me están disparando ¿Me están disparando? ¿Quién? ¿Cómo? Y luego los perdimos Hola Coge cosas que no sepa que sirven ¿Necesitas modificar una torreta Hay que has dejado las cosas en casa? Busca un alijo Puede que lo encuentres en la zona de exclusión Claymore Cambiar por algo No, gracias Mira Dispersión Vale Espérate Vamos a hacer cosas Y luego ya veremos Matar zombies aquí dentro Entendido ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que? No puedo correr una mierda con esto Mal rollo Vale Espera, espera, espera Espera, perro Cambio de planes Fuego malo Fuego malo Fuego malo Vale Creo que las armas no son tan buenas como esperaba Recarga Por Dios Me está pegando un perro Tengo que estar dentro de la zona Para que suba el contador Vale, entendido Pero es que necesito recargar este arma Y no se deja No puedo correr mientras la recargo Problema Y si salto tampoco se recarga Me encanta Bueno, pues hagamos un trencito de zombies De eso se trata en este juego, ¿no? Vale, ahora ¡Adiós! Media hora Es un problema Esto es bueno ¿Alguien sabe que hace potencia máxima? Porque no me dice nada Pero No es cuerpo a cuerpo matar Segundito 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 No es un arma tan buena Para gente que le gusta recargar mucho Como a mí Calla, que estoy cantando, zombie ¿En serio? Tengo un problema, gordo La madre que me echó No puedo usar pesadas Hostia ¿Y si no extraigo? Me cago en Necesito un arma más rápido Al fin y al cabo Las balas no son mucho problema aquí Querida ayuda Nah, déjalo Aunque yo tenía pensado que este modo era para 6 jugadores No para 3 En un mismo pelotón Ay, hay tiempo allá a la izquierda Vale Se han cometido errores Pero Hemos aprendido cosas No he hecho ni el huevo Esto no Ah, pero mira Yo he visto 3 alijos Algo, es algo Necesito otras armas Aunque sean las estándar estas que había en la base Ahora que he muerto una cosa He perdido lo que llevaba Supongo, ¿no? Al no poder extraer Ups De hecho no tengo Equipación ninguna Ah, pero mira Esto es un fusil que tenía el otro día Equipar Vale, un momento Destruir ¿Qué significa destruir? No consigo materiales Eso no existe aquí, ¿no? Ni nada Ok Y de segunda arma ¿Podría no llevar nada en la segunda arma? Voy a poner una pistola Gran señuelo, obviamente Y termita Las adquisiciones son artículos de un solo uso Con efectos potentes Estras las para guardar ante el hijo Y los esquemas son planos que se desbloquean En la capacidad de fabricar adquisiciones O sea Ah, las herramientas mejor armas Pues creo que tenía una herramienta Que llevaba en el inventario Y no he usado Interesante Podemos crear latas Oh, está Tombstone Soda Los mods de la munición Y puedo tener Oh El arma de rayos Y la Wonder Waffe Y la Wonder Waffe del De... ¿Cómo se llamaba? De The Giant Que era de... No me acuerdo Interesante Y los mods estos Están bloqueados todos No sé cuáles son los requisitos A lo mejor siempre tengo que tener los objetos Para poderlo crear Pero no sé cómo funciona Y tengo una nota de Jugernog Porque eso lo desbloqueé el otro día Eso sí que lo sé Pero prefiero no gastarlo Porque solo tengo una Y ahora mismo estoy Literalmente probando Y en eso del equipamiento ¿Qué significa? ¿Cómo puedo cambiarme esas cosas? Da igual Vamos Es la anterior La de prueba Esta es la buena Pero... Voy a hacer una partida Nada más Es que es sobre todo Por investigar un poco Cómo funciona el modo este Es que todavía no me queda claro Porque me gustan los zombies Pero me parece que me gusta más La inmediatez del modo zombies De toda la vida Esto no sé yo Entras en una zona Desbloquea puertas Esas cosas Mata, 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 mata Mata Tres primeras rondas Besaslo al cuchillo Y ya está No sé Esto es demasiado grande y abierto Aún así Me han matado Escopeta con dos balas Y la otra Todo tarda media hora En reclamo Oye Ese arma que llevas No es un arma pesada Creo que la he cagado Y he vuelto a entrar Con un arma pesada Pensaba que era un fusil Espero que no Pero vamos a ver Puede que se hayan cometido Roles otra vez Esto no lo puedo saltar No Fantástico La quinta vez que lo ves Es mucho más entretenida Que la primera Acabemos con esto Depos Un barco ¿Puede? Vale Se recarga rápido Es lo único que necesito saber ¿Qué es esto? Antes de marcar nada Aunque bueno Lo voy a marcar ya Que demonios Control de esporas Si te lo iba a decir Eh mira Puedo ver a los otros grupos Donde están Hostia Pues si Cuando la gente sea bueno Y empecemos a entrar En las zonas más peligrosas Luego la gente Aquí en medio Se puede liar Old Town Eh Voy a marcar esto Pero Quiero saber ¿Qué es esto? Agua depurada Si Si se vende Hola zombies Pero esto ¿Para qué sirve? Ah Perdió mi armadura De dos ranuras Que he tenido De la otra partida Que lástima No tendría que ser Tan descuidado Lo de tener la armadura Y pasártela De una partida A otra Eso va a ser La trama Poder ir de verdad De una partida Empezar con Juger Y con armadura Sería Bastante Bastantillo buena También En la empresa Está el dinero Que tengo muy pequeño No estoy acostumbrado Me gustaría Verlo más grande Para saber Lo que tengo Para mejorar Y eso Vale Tú no Mami He cogido algo Mira hay una zona de extracción Aquí Pero todavía no sé Donde está el objetivo ¿Cómo estoy tan ciego? Ah Hacer algo Vale O sea Siempre tienes que coger Una cosa Para que te mande A otro sitio Necesito un vehículo Esta era la canción De la luna Ahora que me acuerdo Uh Puedo coger una bici Y que esto Se haya Completamente GTA No veo mucha Necesidad de matar Zombies fuera de misiones La verdad Necesito hacer algo Con las esporas Creo que tenía que Le dar a equipar En lugar de a soltar Ah ¿Qué estoy haciendo? Instrucciones poco claras Me he equipado Una Con L1 Vale Eso tiene más sentido Me vale Por cierto La caja Estoy en la caja Y tengo dinero Qué interesante Lo que sea Dejo que la pistola Pero Este problema Ya lo he vivido No Este tiene más De dos balas Bien Ah Entiendo A equipar Usar Un segundo Perro No estoy Sigamos buscando Estas movidas ¿Sabes lo que me gustaría Poder tener O poder saber Cómo fabricar Antes de entrar A cada misión En eso de que se pueden fabricar Cosas La bebida De correr Creo que esa va a ser La Esa va a ser la clave Para de verdad Poder huir bien De los zombies Ah Aquí ya lo había Tengo que Estarme dando más cuenta De que he notificado Y que no Pero bueno Este arma Está bien Equipar Usar ¿Cuántas me han dicho Que tengo que destruir? 0 de 6 Espera un momento Ah Después de hacer esto Tengo que dispararlas Entiendo Ahora lo sé Oye Tranquilidad No me lo puedo creer ¡No me lo puedo creer! Que me he muerto Con mi propia Yo creo que me he muerto Con mi propia granada Porque llega por la ventaja De todas formas Vale Ahora que sé Cómo funciona Más o menos Jugar con gente De todas formas Es mejor De ahí Hay unas tonterías Hasta la gente La toma por culo De lejos ¿Hay un helicóptero? No, pues hay gente No, no Vale Ahora sé de todo No ha sido No ha sido Vale No ha sido Mi mejor demostración De jugar a zombies De la historia Pero de todas formas Es tarde Lo voy a dejar De todas maneras Pero bueno Esto fuera de cámara A lo mejor Sí que debería practicarlo Pero más o menos Sé ya Cómo va Los puntos Lo que no sé Es dónde están las bebidas Tenía que haber mirado Más en el mapa Porque seguramente Las marcan Y eso va a ser Un poco la clave Saber dónde están Las bebidas Para hacer lo típico Coger las bebidas Típico Jugernog Correr Y ya eres invencible Mira el pelotón de rescate No sabía que se puede usar De helicópteros Eso cambia las cosas Eh Detonación Gélida Estaba cheto En el En el Cold War Así La hidroque Es Otro día Oye ¿Y esto de las misiones? Tengo que abrir Lejos de suministro Eso es todo No sé De todas formas Con el mundo abierto Si esto es muy interesante Para hacerlo en live stream Por lo menos el modo normal Es caos 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 Liar la parda Cuchillar gente Caos Y esto es Bueno Pues vamos a dar una vuelta Y luego hay zombies Las misiones a lo mejor Hay alguna más interesante No las he visto La verdad Lata De energizante O sea Eso es stamina Clarísimo Eso me interesa Pero no puedo elegir Si puedo elegir La que yo quiera Ah Casas tesoros Me importa una mierda Pero bueno Matar zombies atropellándolos ¿Eh? Preparar un neumático Eso se puede Lo haré en orden De todas maneras Ah da igual Eh Mola ver el zombies La verdad es que no sé Me gusta más el zombies normal Me parece que es raro Así hacer el live stream De todas formas Es tardecillo Otro día Tal vez Mañana de todas maneras Solo haremos Ace Attorney Seguramente No creo que haga No Por la noche no haré nada El domingo ya Tranquilidad De todas formas Ace Attorney Siempre se alarga más De lo debido Así que seguramente De todas formas Se alargará el live stream Pero bueno No creo que haga nada Si a estas horas Ya tampoco Ya veremos La semana que viene O cuando sea Se acabó Nos vemos Ahora sí Mañana Adiós 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 Adiós